Bueno, esto lo dejo listo por aquí Todo esto está ordenado, perfecto Yo creo que ya dejé todo ordenado Justo para ir a ver a Spartan Porque tenemos que ir hoy día a los juegos de agua Súper, súper increíbles Llegaron a la ciudad Entonces tenemos que ir con Spartan Lo voy a ponerme aquí para saltar como siempre Voy a ir a verlo Y tenemos eso el día de hoy Estoy súper emocionada porque Spartan y yo hemos tenido Esta salida muy planeadas Hace mucho tiempo Y va a salir el día de hoy Y nos vamos a divertir mucho porque Hace tiempo que tengo muchas ganas de ir a este lugar Y Spartan también Porque salió en las noticias Y luego en una revista Nosotros empezamos a ver la revista Y dijimos Si llega aquí tenemos que irse yo así Y estamos preparados para ir ¡Spartan! ¡Spartan ya estoy aquí! ¡Ya llegó el día! ¡Llegó el día! Ya voy, ya voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada ¿Estás bien? Pero, sí ¿Me ves? Mira, estoy mamadísima ¿Estás bien? Porque te estoy escuchando como constipado Ah, sí No te preocupes tú Es que Estás bien seguro Sí, que no ves estos músculos Toma mamadís No, yo no te estoy hablando Si estás bien De tipo de hacer ejercicio o no Yo te estoy hablando Si tú estás bien Haciendo lo demás O sea Me refiero a tu salud Y así No, yo estoy bien Mira, estoy fuerte Estoy pálido Pero estoy fuerte No, pero no me importa A mí que estés fuerte Yo no estoy hablando De estas fuertes Estoy escuchando estornudar No, es una pequeña alergia No pasa nada Una pequeña alergia ¿O dices? Sí Además Oye, es día de piscina No, día de piscina No Recuerda que íbamos a ir al lugar Esto de juegos De agua Mecánicos Estos grandes Enormi Eso pues Que yo lo conozco así No, espanto De verdad Yo no puedo ir a ningún lado Donde va a haber mucha agua Cuando dices Que yo te estoy escuchando Malito Te estoy escuchando estornudar mucho Es alergia Eso se me lo pasa En el camino Seguro que es alergia Pues seguro Sí Sí, es seguro Uy, te noto mal Mira, a mí no me venía para allá Antes que nada Y es que decía a los chicos Que dejen su like Y se suscriban Para más videos como estos Espartur Diles, diles Obviamente Que dejen su like Suscríbanse Y dejen su like Y dejen Activar la campanita Bueno, ese es un Espartur Espartur Te lo juro que sí pareces enfermo No te voy a mentir Que sí pareces enfermo Este es pálido No significa que esté enfermo Vamos Yo lo digo por la pálida Bueno, mira Te voy a creer Te voy a creer Porque si luego Luego me entero Que si has estado enfermo Y me están metiendo Me voy a molestar contigo Cuando te he mentido Bueno, cuando te conviene De verdad Ya sube, sube Vámonos, vámonos Ya Vámonos, vámonos 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 Tenemos que salir ya Porque estoy Estamos preparadísimos Para el día de hoy Chicos Vamos a ir a estos juegos Súper divertidos Córrele Corre, Pártur Ey, Spartor Yo creo que es por aquí A la izquierda Porque dice Según esto que ya El GP se dice Que ya estamos cerca Spartor ¿Cómo te...? ¿Pero qué estás haciendo? No, lo siento Lo siento Es que eso de estar... Pero... ¿Pero qué estás haciendo, Spartor? Apúrate Por favor Lleguemos ya Esto de... Voy, voy Espérate No es este ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué está pasando hoy? Estás muy extraño Sí, aquí es Aquí dice el GP Sé que aquí es Pero no entiendo ¿Qué te está pasando hoy? Ajá No, es la alergia Es la alergia Ajá Pero la alergia No te hace caerte Del carro así De la nada Por allá Por si acaso Es que Los estornos son fuertes Entonces... ¿Y por qué bajamos? Ah, no sé Yo voy a comprar los boletos Ah, apúrate Entonces, apúrate 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 Rápido Compra la boleta Ay, el porqué Bertini se ve muy genial Se ve tan bonito Ay, yo ya quiero subir Listo Sube, sube Vamos Pase, pase, pase Por aquí A ver, a ver Ok Ay, entramos Ya entramos Por la izquierda Por la izquierda Voy a estacionarme Voy a estacionarme Estoy estaciéndote bien Estoy estaciéndote bien Ahí, ahí, ahí Ponte ahí Listo, listo, listo Vamos Estoy preparada Y hemos esperado esto Por tanto tiempo Espartor Estoy súper Súper emocionada Quiero que esto ya Quiero que Quiero que entremos ya Por cierto, espérate Que me tengo que poner Mi traje de ropa de baño Así que Mira, por acá Por acá hay una puerta Para cambiarme ¿Me esperas? Sí, te espero Ok, ok, ok Ay, listo Ya estoy preparada Con mi ropa de baño Así que vamos a ir rápido Al parque ¿Qué pasa? Ay, no conoces Los estornudos múltiples Sí, pero me dijiste Que es alergia Y eso Yo ya estoy pensando A creer Que eso no es alergia Espartor Es alergia Sino que es una alergia Duradera Ajá Yo estoy Yo me quiero subir a eso Ay Yo me quiero subir a eso Se ve muy bueno Se ve muy bueno Yo también quiero subirme Escúchame Yo me subo en el rojo Y tú te subes en el anaranjado ¿Ok? Dale, dale Dale, dale ¿Por dónde se tiene que subir? Creo que es por aquí Al fondo, al fondo Ay, este parque Este parque acuático Es el mejor Te lo juro Que yo estaba esperando Hace tiempo Que saliese Y espartor De verdad Me está Me está Me está causando intriga De que digas Que es alergia Y eso no parezca alergia ¿Ok? Que va a ser A alergia No O sea, digo Es alergia No parece mucha alergia Ah, mira Acá hay un parque Un acuático Pero cerrado Ay, qué genial No, no es cerrado Sino que te lanzas ahí Claro, es un tobogán cerrado Pues no ve que está cerrado Ay, creo que llegamos Bueno, no me peguen, ¿no? Creo que llegamos ¿Dónde estoy pegando? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Mira, desde este lugar Se puede ver Todas las atracciones acuáticas Que tenemos aquí Espera Seguro que es alergia No sé Estoy seguro ¿Acaso me ves Pálido? Sí, te veo pálido Pero, bueno Eso es por ser vampiro Pero voy a confiar en ti Porque te juro Que no estoy confiando No estoy creyendo mucho En todo esto Pero, ok ¿Y cómo nos subimos? ¿Cómo empezamos esto de aquí? Creo que a ti te dieron algo Cuando compraste el ticket ¿Verdad? Sí, sí Tú tranquila Toma Y mi bolsillo Aquí Nos han dado Estos barquitos Una balsita Una balsita aquí ¿Dónde la puedo poner? ¿Aquí la pongo? A ver A ver Para hacer esto ¿Estás preparado? Espérate Ponlo rápido Pero ponlo Pero ponlo Vamos Ya Súbete A la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Corre! ¡Tírate! ¡Ah! ¡Infarto! ¡Uh! ¡Qué morada! ¡Ay! 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 Me dio un infarto Que me dio un infarto Esto es demasiado alto Esto es todo muy increíble Mira, cómo pueden Ay, sí Esto está muy alto Está muy increíble ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué juego me siento bien! Ay, me siento un poco mareado ¡Ay! ¿Qué te pasó? No, me siento un poco Un poco Tistas, tistas Así que se mueve mi cabeza Pero Esa alergia está muy fuerte Vamos, vamos Vamos a otra No, no, no Nos volvemos de nuevo No, no, no Ya no estoy Ya no te creo que eso sea alergia Porque te estás sintiendo mal Y te estás sintiendo mareado Sí, pero Es que Te lo juro es alergia No, no Yo nunca me Oye, por cierto Si estás mal No se te nota mucho, ¿ah? Estás como que muy relajado Pero Seguro que estás mal Sí, estoy mal Mi voz ¿Sabes qué? No, no, no No, no Yo ya no te creo nada Voy a llamar a la ambulancia Y que la ambulancia vea si estás viendo o no No, no, no Tú que te quedas ahí Ambulancia No, ya Por favor Venga rápido al parque acuático Que tengo una emergencia aquí con mi mejor amigo Se está muriendo Por favor El chico que me gusta se está muriendo Doctor, por favor Dígame cómo está mi amigo Que tuve que convertirme en enfermera Para que él me haga caso Porque siendo hora normal No me hace caso Su amigo lleva varios minutos con fiebre Y malestar en la garganta Entonces sí estaba enfermo Sí estaba mal, ¿verdad? No era alergia lo que tenía Estaba mal Pero no sé por qué no te dijo A ver, anda, revísalo Ok, 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 ok Doctor, muchas gracias Ay, Dios mío Oye, doctor Juguibuy No, doctor Juguibuy Está ahí enfermo también No se ha sanado ¿Qué tiene? No, es que de nuevo se cayó Se intentó trepar aquí Al techo del hospital Y se cayó de nuevo Ah, que, que, no se preocupe Yo, yo, yo veo aquí a los pacientes Ah, mira acá está Spartan ¡Spartan! Espartan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien Volvamos al parque No, nada de volver al parque Yo ahorita soy tu enfermera Y me vas a tener que hacer caso a todo Porque si no hacías caso a mora normal Mora enfermera te va a curar, ¿ok? Pero, pero, ¿curarme de qué? Si yo estoy bien No estás bien Mira, aquí en tus datos del hospital Más lo que doctora ha dicho Es que tienes fiebre en 39 grados Tienes también un poquito de escalofríos Tienes la temperatura muy, muy alta Y tenemos que, digo Si tienes la temperatura muy alta Y tenemos que bajártela Y, y, espartor Estás, estás, estás Digo, tienes la temperatura muy baja No, no, no Digo, alta Así es la letra de los doctores Pero bueno, escúchame Vas a echarte ahí Vas a estar calmadito No vas a salir a ningún lado Yo voy a venir para este lado Voy a ver tus signos vitales Parece que vas bien la respiración También los latinos de tu corazón Están perfectos Vamos a prender esto por aquí Lo dejamos por allí Si esto suena como que te estás muriendo No, no te preocupes Es un fallito que tiene ahí Para los signos vitales Mora, pero Yo estoy bien Solamente es una alergia Oye, creo que te moriste Mentira Ya, deja de morir Escúchame Romita No te muevas mucho Porque tienes el suero aquí puesto O sea, tu brazo Y eso te puede ser lastimado, ¿ok? No me importa No, no, no Nada de Mora Nada de nada Soy Mora enfermera Y me vas a tener que hacer caso Porque si no me hiciste caso atrás Me vas a hacer caso acá Yo quiero, yo quiero irme Yo no quiero nada, ¿eh? Ay, Dios mío Nada me hace caso No, no, siéntate ahí Siéntate ahí Que ahorita vengo con la solución Yo quiero irme Siéntate ahí con la solución Siéntate ahí con la solución Solución de qué Que te eches ahí Cállese, cállese Doctor, escúchame Esparto no me quiere hacer caso ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay algo que usted tenga en este hospital Que pueda ayudarme a A, 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 este A hacer que me haga caso? Porque no me hace caso ¿Qué hago? Pues, si no me equivoco Acá en este local hay una jeringa Como una jeringa especial ¿Como esta? Voy a confiar en lo que me dice ¿Ok? Voy a confiar en lo que me dice Esparto Dime, ya me quiero ir Ya me quiero ir No, que échate Que te voy a poner una jeringa ¿Qué es eso? No No, me vas a tener que hacer caso Con esa jeringa Porque el doctor dice Que es una jeringa mágica Así que prepárate Prepárate que te la voy a poner ¡Listo! ¡No! Aquí está Odio las agujas A ver, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Muy bien Todo correcto Todo bien Sí, mi general Todo bien Bueno, no me siento bien O sea, estoy con Con malestar en la garganta Pero me quiero ir Ok Entonces, si yo te digo Que te vas a quedar aquí En tu camita Hasta que te sanes ¿Me vas a hacer caso? Sí Sí, mi general Entonces, échese Entonces, si yo te digo Que me digas que estoy bonita ¿Me vas a decir que estoy bonita? Estás bonita Es increíble Es increíble Es increíble Ya entendí Ya entendí ¿Por qué los doctores Tienen tanta magia? Los doctores son increíbles Tienen esas jeringas mágicas Que hacen Que nos hagan caso Ok, Spartus Te juro Que voy a ser La mejor enfermera del mundo Y te vas a curar Y yo te voy a curar Y yo voy a intentar Que te sales Porque yo soy tu enfermera Y la verdad es que Estás muy bonita Como para que te mueras Así que te voy a curar Así que, chicos Tú eres la mejor enfermera Ay, déjenme su like Y suscríbanse Para que vivas como estos Adiós Adiós Y suscríbanse